La cultura te hace crecer personalmente, te hace evadirte de los problemas, te hace hacer amistades, tejer relaciones, olvidar los problemas y por eso la cultura juega un papel tan importante. Estoy muy emocionada de poder poner, espero que disfrutéis lo mismo que he disfrutado pintándolos viéndolo. Gracias a todos por estar aquí. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.